¡Suscríbete al canal! En cada fase conseguiremos mejoras Es un roguelite, diría yo, más que un roguelike Me imagino que después de cada run Desbloquearemos cosillas nuevas, nuevas clases de personajes Armas, etc, etc Vamos a probar aquí, ¿vale? Había empezado ya una partida Pero supongo que podemos empezar una nueva Reiniciar asalto Vale, estaba probando la partida y demás Está guapo, ¿vale? Me gusta mucho Es un poquito caótico al principio, como todos los roguelites Sobre todo en el que no sabemos muy bien qué hacer Pero bueno, hemos conseguido un nanite Nanites son las, digamos, monedas Para poder progresar fuera de la partida, ¿no? 15% de daño adicional Puntos de vida máximo aumentados un 15% 95% de tiempo de pirateo Y 95% de coste de energía, no sé lo que es eso Efectos de artefactos Voy a ponerme daño, ya está Vale, aquí tenemos diferentes clases Tenemos al soldado Tenemos al ninja El pirata que nos ha desbloqueado Y el soldado Vamos a una con el soldado, va Es una clase estándar Tenemos un ataque a distancia Arsenal Se muestran todas las armas estándar Y pensás que podrás encontrarte mientras estás en el arca Las armas que uno hayas descubierto Estarán con un símbolo del candado Cuando hayas equipado un arma Ok Karma dispone un desafío que debe completarse Por ejemplo Matar a 100 enemigos con dicha arma Antes de que esté disponible en el arsenal Una vez que me desbloquea la arma en el arsenal Puedes equiparla Vale ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están? Ah, cojones, está aquí La escopeta Tiene un candado, ¿no? Mate a 50 enemigos para desbloquearla Ok Ok, empezamos la run, ¿vale? Tenemos un ataque a distancia Tenemos un ataque cargado también ¿Vale? Vale, cuidado Es difícil ver a los enemigos Tienes que estar mirando el minimapa Porque la verdad que es un poco complicado Para cargo Podemos desviar los proyectiles enemigos Como podéis ver Uh, un dron Vale, me gusta ¿Esto qué es? Granada de plasma Hmm Un arma nueva Subfusil ¿Hace más daño? No, no hace más daño Pero tiene super tiro Me gusta Creo que tenemos munición infinita Con todas las armas, ¿vale? ¿Qué desafío tiene el arma? Mata a 50 enemigos Para desbloquearla Vale Podemos sprintar Podemos saltar Y creo que es conveniente Pues Moverse mucho, ¿eh? Sobre todo porque Me cuesta ver ¿Por dónde viene el enemigo, tío? Ni tan mal, ¿no? Se reciban más Ah, me han dado Estaba haciéndolo perfecto Podría haber utilizado la torreta, ¿no? ¿Qué huevo soy, tío? Vale, otra arma Aquí hay un montón de cositas ¿Esto qué es? Ni idea Esta es la misma arma Amplificador Daño crítico 6 por nivel Diferentes armas Escopetas ¿Esto qué es? Drone escudo Granada No sé qué Vale, vámonos Primer nivel completado, ¿vale? Me cuesta mucho Ver ahí el minimapa, tío Me cuesta mucho Verlo ahí Ciudad 1 Completado Daniles Más 1 Que esta es la moneda Con la que progresas Fuera la partida Y aquí podemos elegir Una mejora, ¿vale? 30% menos de daño Durante 0,5 segundos Recibes menos daño Mientras esquivas Recarga las armas Más rápido Velocidad recarga aumentada Resalta los enemigos Cercanos a través de las paredes Y aumenta la probabilidad De crítico contra ellos 30% Joder, esto es buenísimo Detalles Ah, lo va subiendo de nivel Esto es un escudo, ¿vale? Protector Esto es buenísimo Lo de resaltar enemigos Me gusta un montón Así les veo mejor Y creo que las mejoras Se reflejan en el traje Rollo Isaac ¿Sabes? Se reflejan en el personaje Porque eso creo que es Mierda A ver si se reflejan En las paredes No lo veo No veo a los enemigos Si tiro el dron Oye, lo de que veo Los enemigos Ah, sí Tienen una pequeña aura, ¿no? Creo que sí que tienen Una pequeña aura roja Hostia, lo que cuesta matarlo, ¿no? ¿Qué es élite o qué? Joder Vaya tocho Vale, ¿qué hay por aquí atrás? Hay una torreta ¿Será mejor que la mía? Train the artifact Es la misma, ¿no? Bueno, puedes destruir vehículos Y te cargas a los enemigos Supongo que estén alrededor Está lindo el juego La verdad Tiene mucho carisma Está muy colorido Muy bonito, tío Lo único que las alas Son un poco Todas iguales, ¿no? Como que no veo Mucha personalización En eso, en las alas Muertos Muertos Uff Vaya dulceo Este es tocho, ¿no? Vale, más enemigos Eh, terminated uno Me han dado un logro Me han dado un logro No sé qué es Supongo que Matar X enemigos ¿No? Tengo encima El bobo este Ajá Ha fallado Muerto No he recibido nada No he recibido nada de daño A que me pasó la run Con todos mis cojones Esto es un arma nueva, ¿no? Ciberimplantes de brazos Daño crítico por nivel Penetrar más uno Está desbloqueada ya, ¿no? Cuando apunto Se acerca la... No sé por qué Pues cuando apunto Cuando quiero disparar Hace eso Vale Nanites Ah, mejorarlo Ah, claro El alcance Tienes que mejorar el alcance Velocidad de recarga aumentada Dar un salto más Cuando estés en el aire Velocidad de recarga aumentada Un 30 Recargas algo más rápido Las funciones se cargan más rápido Ah, las habilidades, ¿no? Mejorame esto, tú Ganamos crítico Contra los enemigos A los que revelo Segundo Vale A ver esto Núcleo Tú, no sé qué El arca ¿Qué tiene esta arma? Matar 150 enemigos Puma Tonto Tarda mucho En disparar esta arma No me está convenciendo nada ¿Eh? Hostia Esta arma no me gusta un carajo Eso sí One shotea No sé muy bien Cuando Vale One shotea Chaval Eso no se puede negar Pero ¡Oh! Qué difícil es utilizarla Cuidado Cuidado No me gusta nada El arma Tío Mierda ¡Ajá! Por Dios Dan otra arma No me gusta esta No me gusta nada Tío Esta tiene 14 por nivel O sea Estás mejor Pero como subo el nivel del arma Tío Esto es un drone Drone escudo ¿Puedo subir aquí? Ah mira Si hay cofres Y todo Que hostia me ha dado Vale Buah Con qué estilo ¿No? Más peña ¿Están disparando desde arriba? Drone desplegado ¿Qué pasa? Estoy bloqueado aquí Más enemigos Si tuviese otra arma Tío Estoy en un hit Dame esto Uff Estoy a un hit Arriba hay un cofre Bueno Creo que es un cofre ¿Dónde estaba? Aquí Arma Probabilidad de crítico El arma ¿Esto qué coño es? Señor holográfico Ni tan mal Eso Me voy con esto ¿Dónde es que me muero Por acercarme mucho ahí? Patético ¿No? Vale Más nanitas Tengo cinco ya Estaba de puta madre Mejorar esto La bola de energía ¿Qué bola de energía? Convierte el daño de escudo En una bola de energía Que se dispara Al soltar el escudo ¡Ey! Recibe menos daño Mientras esquivas Y poco después Recarga Esto está muy bien Vamos a probar esto ¿Eh? ¿Es esto, no? No sé Enemigos blindados Ciclo cuatro ¿Dónde está el boss, tío? Ah, estamos por aquí No, estamos Hemos empezado aquí Y estamos aquí Aquí hay un boss Pero al boss No voy a llegar ni de coña Creo, eh Pero la sala es igual, ¿no? ¡Coño! Protegen a la peña ¡Qué cabrones! ¡Tienen blindaje ahora! Buah, estoy jodidísimo ¡Puma! ¡Baja doble! ¡Socorro! Vale Oye, una curilla Estaría guapo Que los enemigos Soltasen vida, eh Como idea Pero ¿por qué me das esta porquería? ¡La vida, coño! A ver si en los cajeros Puedo comprar vida o algo Tío, no se puede conseguir vida De ninguna manera Estaría guay poder conseguir vida No sé por qué no ¿Y aquí? ¿Se puede entrar? No ¿Aquí está el boss? ¿Qué coño? ¿Qué está tirando ese? ¡Hostias! Unidad de élite Eh, droide de asalto Droide de asalto Espada de energía Lanzacranadas ¡Corre! ¡Oh! ¿Cómo le dolleo? Es que no entiendo Por qué no puedo conseguir vida Nunca entenderé eso, eh Hay muchos rocklikes Y muchos juegos Que no puedes conseguir vida En la partida Eh, lag ¿Va laggeado? Va bien, ¿no? A ver Más daño Puedo mejorarlo Desbloquea la habilidad definitiva Específica de tu clase Vida máxima Más 15% 50 puntos de salud Restablecita invulnerabilidad Durante 5 segundos Una vez por asalto Al morir Emites una onda Que aturde a los enemigos cercanos Y restablece puntos de asalto Esto es buenísimo Vale Energía aumentada Llevas encima Un arma secundaria Renudas de mejoras Daño de golpe crítico aumentado Un poquito más de daño, va Vamos a probar al ninja Eh, no Yo quería probar al ninja Perdón Quiero probar al otro personaje Ah, y tengo que utilizar más el melee Es que no lo utilicé ni una vez el melee Ni me acordaba, tío Era un juego de disparos ¿Qué coño hago yo pegando melee? Vale, el ninja que tiene Capa de invisibilidad El camuflaje activo con el sistema de attack Es invisible, vale El ninja está equipado con la letal katana Vale, me estaba poniendo sobrecarga codificar Igual tenía algo de lag Perdonad, vale No sé Son cosas del juego Está la sincronización vertical activada Pero a veces No es cosa mía, ¿sabes? En fin Eh, este personaje ¿cómo es? Tenemos un arma Y tenemos la katana Vale Vale, puedo irme así No me ve nadie Y hago patapín ¿No? ¿No? O sea, lo único que hace distinto Este personaje del otro Es que el arma melee es una katana ¿No? Vale, invisibilidad Toma Oye, pues igual mejor la invisibilidad Que el escudo, ¿eh? Pues igual mejor la invisibilidad que el escudo Eh, atrás hay algo dorado ¿Es un arma nueva? Víbora El subfusil Me mola el subfusil Red de no sé qué Vale Voy a matar al primer boss Os lo garantizo, ¿eh? Esta vez os lo garantizo Me jodió mucho el arma Esa pocha Que recogí antes, tío Mola muchísimo la invisibilidad Mola mucho más que el escudo Me encanta el invis Ajá Cofrecito ¿Qué me da? Fragmento de blindaje Fragmento de blindaje Ok Vale, habrá más cofres No sé cuántos cofres puede haber, ¿eh? Mira, que hay otro ¿Qué coño es esto? Ah, escopeta Vale, ok Lo de ver el aura de los enemigos No me gustó nada antes Las armas a distancia Infligen daño adicional Hostia Infligen daño constante A los enemigos cercanos En el modo sigilo Prefiero que esto, ¿no? Daño constante ¿Esos brazaletes? Es de la mejora, ¿no? Diría que sí Continuo Nada, voy roto, ¿eh? Con el ninja Ahí está Esto no lo he probado todavía La red eléctrica esa Ah Me llevo el dron, tío Prefiero el dron Ciudad 2 ¡Gracias! ¿Cómo muere el Invis? No te llegan, ¿eh? Y contra el boss va a ser la hostia. Lo voy a marear que te cagas. No me vengo. No tenían que darme ni una vez. ¡Cómo mola, eh! ¿Dónde está el boss? ¿El enemigo que era? ¿Dónde está, coño? Ok, cofresito. ¿O algo? Sí. Señora lo gráfico. Bueno, podemos probarlo, ¿eh? ¿Otro cofre aquí? Los cofres como que no aportan mucho, ¿no? 200 de daño, 13 de daño a jefes, probabilidad crítica es una por nivel. Daño a jefes, ¿no? Vale. Ciudad más completada. Dos nanites. 10% más de daño. Más daño, ¿no? Con el arma a distancia. Está muy bien, está muy bien eso. 40% más de daño a distancia. Está cojonudo, yo creo. Vale, soy de tres. Aquí llegan los de los escudos, ¿no? Cosa mía o es que soy de diferente. Lo bueno es que al entrar en sigilo, les cancelo, mierda. Les cancelo el tiempo de carga de su ataque, ¿sabes? Tienen que reiniciarlo. Ya me están calentando, ¿eh? Vale. ¿Cuál es? No, por aquí no. Esta ciudad es distinta, creo, ¿eh? Esta sala es diferente, bien. Ya tocaba, una sala diferente. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Muerte. Vale, fantástico. Vale. Más enemigos, joder. Joder, ¿en serio? Yo creo que se falta algo más indicativo de dónde está el enemigo, ¿eh? Te mareas un poco buscando a los enemigos. Creo que se falta un poquito más indicativo de dónde está el enemigo, tío. Más que el minimapa, pues el minimapa apenas se ve. ¿Cómo es el señuelo? Ah, míralo. Vale, me han quitado mitad de vida, pero la siguiente fase ya es el boss. Dame el escudo. El escudo estaría... Un salto más. Es que me da igual el salto más. Deja a su señuelo holográfico en tu apariencia al entrar en sigilo. Esto es buenísimo, ¿no? Más que 10% más de daño. Que también está guay. Vale, hacemos esto. Boss. Creo. Vale, otra ciudad igual. Un protector de estos. Míralo. Joder, me ha dado de cara, tío. Bueno, tenemos la resurrección, ¿verdad? Me deja moverme. Joder. Hermano, estoy pilladísimo. Dos A. Más peña. Joder. Cómo mola el sigilo del personaje, tío. Es tan útil. Pero mucho más que el escudo de energía, ¿eh? Mucho más. Esto es una pistola. ¿Esto qué es, tío? Esto... No sé. Lo he recogido, pero no sé lo que es. Energía. Tengo la vida. Pone uno. Subiré nivel o algo. Mejoras... Mejoras... No sé, ¿eh? Vale, se viene Boss. Creo que hay que matar al de la espada primero, ¿eh? Todo por culo, coño. Por fin, vida. Eso es vida, ¿eh? Lo que pega la katana, what? Mira, más vida. O sea, que lo único que te cura son los bosses. Lo que pega la katana, chaval. ¡Guau! ¿Esto qué es? El señuelo dura cuatro segundos y tiempo de recarga menor. Flotar en el aire. Revelar la ubicación de cajas de suministro ocultas cercanas. Los proyectiles... ¿Esto qué es? ¿Para sustituirlo, quizás? Los proyectiles penetran en los enemigos blindados y les infrigan una cantidad de daño. ¿Esto me lo va a sustituir? No, se añade, ¿no? Lo ha añadido, se ha añadido, se ha añadido. Enemies approaching. Hostia, ¿cuánta peña? Vale, pero ahí tienes penetrante ese Scott, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Loco! ¿Qué está pasando? ¿Qué me acaban de hacer? Hostia, qué palicia me acaban de dar, ¿eh? ¿Esto qué es, por cierto? Más peñas. ¡Dios! Estoy muerto. ¡Muerte! ¡Ay, que estoy atrapado! ¡Me cago en Dios! ¡Qué hijo de puta! Granada eléctrica. Definitivamente su fusil me parece la mejor arma, ¿eh? Por ahora. Activar terminal. Una sala distinta, bien. Destino enemigos para recargar la va... ¡Hostias! ¡No lo vi, no vi dónde vino! ¡Duro, eh! El juego es complicadillo, claro. A medida que iremos mejorando el personaje y demás. A ver, empezar. A ver qué mejoras tenemos. Que no las he leído todas, tampoco. Aquí va muy lagueado, creo. ¿No? ¿Va bien? Vale. No sé qué tiene el juego que se laguea muchísimo, pero bueno. Daño adicional contra el crítico. Ranuras de mejoras. No sé qué son las ranuras de mejoras. Ah, supongo que se refiere a esto. ¡Ah! Las ranuras de... Cuando cambiamos de fase, ¿no? Cubos de energía. Recuperación de energía. Energía máxima. Efectos de artefactos. Aumenta la selección de objeto y las recompensas de repeticiones de tirada. Es más probable que los enemigos pesados dejen munición pesada. Munición pesada. Cantidad de munición que puedes llevar encima, ¿vale? Para más pesadas. Almacena varias cargas con artefactos listas para lanzarse. Vida me parece importante, ¿eh? Porque no veas cómo te ponen. Vale, chicos. Arc runner. ¿Vale? Está bastante guapo. Creo que hay cosas del gameplay que yo cambiaría, ¿vale? Abriría un poquito el mapa. Le daría un poquito más de frenetismo. Quizá que los enemigos suelten algo de vida. Porque no sueltan nunca vida. Entonces te frustras un poco. Pero está guapo. Me ha gustado. Si a ti también, un pedazo de like, ¿no? Y nos vemos. Chao. 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 Chao.